¡Aguante Valdivia! ¿Cómo vienen ambos elencos? Partamos por el cuadro que hará de local este domingo, Santiago Wanders. En la fecha inicial igualó 5 goles ante Rangers como local. Repitió mismo resultado ante Santa Cruz como visitante, 0-0. En la fecha 3 vencieron a Deportes de Muco con gol de Gustavo Lanaro, hombre reconocido en las filas del Torreón durante el año pasado. En la fecha 4 se impusieron 1-0 a San Felipe como visitante con un buen gol de Bernardo Cerezo de media chilena y en la fecha 5 igualaron 2-2 ante San Luis de Quillota como visitante. En la Copa Chile, los Caturros derrotaron 4-1 a Deportes Concepción en el Estadio Esterroa de la capital penquista y sellaron su pase a la segunda fase. Actualmente marchan en el cuarto lugar con 9 puntos a uno del líder del torneo que es Deportes Valdivia, los nuestros. El Torreón es puntero de la primera vez hasta la fecha 5. En la primera fecha ganó 4-0 a Santa Cruz, 1-0 a San Felipe, cayó 2-0 ante la Serena como local, luego empató 3-3 con Ñulense en Chillán y derrotó a Barletea 2-1 en casa. En la Copa Chile, el Torreón viene de vencer 2-0 a Plimagua de Villarrica el pasado domingo 24 de marzo con gores de Francisco El Paco Ibáñez y Cristófer Ojeda. Lamentablemente, Eric Pino salió expulsado en este compromiso. ¿Cuántos partidos han disputado los del Calle Calle y los porteños? Vamos a hacer un poco de memoria. El primer duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo del año pasado. Sí, nunca se habían enfrentado en torneos nacionales. El marcador, 2-1 a favor del Torreón, partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Los goles, Gustavo Lanaro con un frentazo que superó a Mauricio Diana y en la segunda parte Sebastián Urra anotó el segundo tanto. Marco Bede se encargó de poner el descuento para el cuadro local, lo anecdótico de este partido es que Santiago Wanders, tras este marcador, fue colista del torneo de primera vez en aquel entonces. El segundo duelo entre ambos equipos fue una intensa lluvia de goles. Ante un incesante temporal, el Torreón y el Caturro se volvieron a enfrentar el domingo 5 de agosto. Ese fue el día en donde Gustavo Lanaro convirtió 3 penales. Diego Figueroa tapó un penal a Luis Larri Valenzuela, también convirtió a Cristian Quiri González, en tanto Enzu Gutiérrez se encargó de poner el descuento para los verdes. 4-1 favorable al Torreón. Ese fue el debut en el banquillo de Miguel Ramírez, en el cuadro porteño. Hasta ese momento Valdivia era sexto del torneo y Santiago Wanders marchaba penúltimo. Pero ¿quién iba a suponer de que la mano del entrenador Miguel Chaito Ramírez se haría sentir en el puerto? Porque finalizaron en el quinto puesto del torneo nacional, mientras que Valdivia finalizó cuarto. Por ende se enfrentaron en la primera fase de la liguilla por el ascenso en duelos de ida y vuelta, disputados en Valparaíso y Valdivia respectivamente. En Valparaíso el Torreón cayó 2-1. Luis Larri Valenzuela anotó el 38 a través de tiro libre. Gustavo Lanaro otra vez volvió a marcar ante el Caturro. Se encargó de anotar desde el punto penal al minuto 45, mientras que Enzu Gutiérrez se encargó de poner en ventaja el cuadro Caturro en el primer partido de la liguilla. 2-1 favorable a Santiago Wanders. En el partido de vuelta se notó el desgaste total del equipo del Torreón. El cuadro visitante goleó 4-0 a Deportes Valdivia. Reiner Castro anotó el 1-0 al 47 y el 2-0 al minuto 53. Enzu Gutiérrez al 66 ponía el 3-0. Y Rafael Biotti se encargó de sellar la goleada. El equipo estuvo devastado. Pero fue cuando la voz del pueblo albirrojo se hizo sentir. Y cantando el Dale Torreón se sintió como si el triunfo haya sido nuestro. El clamor del estadio fue de agradecimiento por la gran campaña liderada por Corfo Aravena y el plantel de Deportes Valdivia. Santiago Wanders pasó a la segunda ronda. Pero quedó eliminado por Cobrestal. Quien terminó ascendiendo a primera división junto con Coquimbo unido. En resumidas cuentas. 4 partidos jugados. Y 2 triunfos para ambos elencos. 7 goles a favor de Valdivia. Y 8 para Santiago Wanders. Desde ya invitamos a todos los hinchas del Torreón. A alentar a Deportes Valdivia este domingo 31 de marzo ante Santiago Wanders en Valparaíso. La intención es clara. Mantener el liderato del torneo de primera vez. ¡Vamos Torreón! Esta ha sido la previa de la fecha 6. Si te gustó el video por favor compártelo en todas tus redes sociales. Trataremos de seguir haciendo videos todas las semanas. Si te interesa publicitar tu empresa. Habla con nosotros. Apoya el proyecto Aguante Valdivia. Contáctanos en nuestras redes sociales. Y al correo AguanteValdiviaChile.com Saludos. Y ¡Vamos Torreón! ¡Vamos Torreón!